El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Yo soy Dios. Ángeles, yo quiero ser Dios. El libro del Verde fue y precedió la historia de toda la humanidad. Y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando Él vuelva, por segunda vez nos reunirá. En las nubes con Él la Biblia es, eternamente será. Y su palabra por siempre perdurará. Dios dispersos, Israel, nuevo existir de una nación. Montedes y un Jerusalén, pactos de paz proclaman. Ya el tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó. Todo estará escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será. Lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad. Y se escribió, siguiendo su voluntad, todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, marbramando sediciones, huracanes, alborotos. Y la gente se corrompe con el sexo como ha ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, mi trochi, bajo la piel está ya listo. Todo el mundo comprará y venderá así. Todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo. Pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, el reinará. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. 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 Lo vencerá. El pastor Ricardo Claure Peñalosa. Presenta La Biblia en tu vida Mensajes de la palabra de Dios En la voz de nuestro pastor Ricardo Claude El testimonio de Jesucristo Es el espíritu de la profecía Para que su iglesia se prepare Para testimonio a las naciones Queremos adorarte En espíritu y en verdad No solamente estar en el lugar santo Mi Dios Queremos estar delante De tu trono Dios bendito Y eterno Porque hemos nacido Para adorarte Padre bueno Queremos adorarte En espíritu y en verdad No solamente queremos Cantar mi Dios Queremos cantar Queremos cantar Adorándote en espíritu Y en verdad Que tu presencia Señor Empiece a llenar 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 Este lugar Este lugar Este lugar Donde están Con nosotros En espíritu y en verdad Oleadas Oleadas De fuego Mi Dios Oleadas Oleadas De amor Por tu pueblo Oleadas Oleadas De bendición Mi Señor Oleadas Oleadas De paz Y de tu amor Que tu presencia Inunde Cada vida Que tu presencia Llene Llene Mi existir Estoy presto Para adorarte Estoy presto Para amarte Que tu presencia Que tu presencia Que tu presencia En este lugar Con oleadas De amor Y de verdad Queremos adorarte Amarte Mi Dios Mi Señor Queremos amarte Amarte Tu sabes Que eres todo Para mi Que sin ti No puedo hacer nada Amarte Soy la obra Soy la obra De tus manos Amarte 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 Mi Señor Amarte 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 Mi Creador Mi Dios Bendito Espíritu, déjame hoy adorarte, quiero hoy agradecerte lo que has hecho por mi vida mi Señor, déjame hoy alabarte, déjame hoy adorarte, déjame hoy bendecirme, déjame hoy alabarte, Salvador, yo te ruego por tus almas, por tus almas que te alabas, hoy tu pueblo te adoran, hoy tu pueblo te exaltan, tú eres Dios, eres mi vida, eres Dios de mi existencia, quiero hoy adorarte, quiero hoy adorarte, con todo lo que tengo en mi alma mi Señor, yo quiero adorarte, mientras sanas a tu pueblo, con oleadas de amor y de poder, tu pueblo hoy recibe sanidad, que tu presencia incomparable, hoy sale, hoy sale a tu pueblo, ni el cáncer, ni el CIDA, se resistan al poder de tu amor, tu eres mi Dios, incomparable, eres Dios grande y bueno, manos santas, hoy te alaban, mi Dios maravilloso, eres mi Dios incomparable, con tus manos poderosas, yo te ruego, Dios bendito, que sanes a tu pueblo, tu pueblo, tu pueblo te necesita, necesitan de tus manos, tus manos maravillosas, hoy llanar, hoy llanar, a tu pueblo, eres mi Dios, incomparable, hoy llanar, a tu pueblo, eres mi Dios, incomparable, glorioso, con oleadas, con oleadas, de amor y de poder, hoy llanar, a tu pueblo, por favor, mi Dios, bendito y puro, mi Dios, mi Dios, maravilloso, en este instante, yo te ruego, mi Creador, que tú crees, órganos nuevos, mi Creador, que tú crees, órganos nuevos, mi Creador, haz crecer los huesos, Dios eterno Rey, donde quiera que se encuentre, sana hoy, sana hoy, los huesos, hoy, mi Salvador, sana hoy, a tu pueblo, mi Señor, eres mi Dios, incomparable, mi Dios, bendito y puro, yo te ruego, que lo sanes, por favor, con tu grande amor perfecto, este fuego, que lo sana, los está sanando ahora, los está sanando ahora, es la prueba de tu amor, mi Salvador, tu amor incomparable, mi Dios, bendito y puro, déjame hoy adorarte, Mientras sanas a tu pueblo, mi Señor, déjame hoy adorarte, tu presencia, Dios bendito, tu presencia, Dios bendito, tu presencia, tu presencia, incomparable, tu presencia, que lo sane, por favor, tu presencia, que lo sane, mi Señor, hay almas doblegadas, por el dolor y el sufrimiento, y te ruego, mi Señor, mi Salvador, que tu fuego, hoy sale, mi Señor, esas almas, que hoy sufren, estas almas, que hoy lloran, yo te ruego, yo te ruego, que lo sanes, por favor, con tu gran misericordia, hoy hay almas, que lloran, mi Señor, hoy están atribuladas, darás, darás, tu esperanza, mientras hoy, yo te canto, mi Señor, Señor, quiero hoy agradecerte, y por tu gran misericordia, porque tú estás sanando, porque tú estás sanando, a las almas, quebrantadas, mi Señor, hoy quiero adorarte, hoy quiero agradecerte, con oleadas del fuego de tu amor, esas almas, hoy reciben, liberación, no hay espíritu, que pueda, resistirse a tu presencia, los demonios, están huyendo, mi Señor, mientras canto, adorándote, mi Dios, Dios, tú eres, Dios bendito, mi Dios, mi Dios, incomparable, los demonios, están temblando, mi Señor, ante tu poder y amor, mi Salvador, por eso, yo te alabo, por esto, yo te adoro, eres mi Dios, que te libertas, que libertas a tu pueblo, de la esclavitud, del diablo, y del pecado, que los asedia, tu poder incomparable, con tu presencia, Dios bendito, con tu presencia, Dios bendito, estas almas torturadas, hoy están quedando libres, mi Jesús, mi Dios, mi Amado, mi Sumo, mi Sumo Sacerdote, que vive para siempre, eterno Dios perfecto, En mi Jesús, mi Dios, mi amado Déjame hoy adorarte Mientras sanas a tu pueblo En su cuerpo y en su alma Que tu presencia, Dios bendito Hoy sane a tu pueblo En las naciones yo te ruego Que sanes a tu pueblo Eres mi Dios incomparable Creador del cielo y la tierra Déjame hoy contemplarte Sintiendo tu presencia Hoy quiero agradecerte En mi Dios perfecto y santo Con oleadas de fuego en mi interior Hoy estoy profetizando a mi Señor Hoy te canto y te alabo Hoy te canto y te adoro Con todo lo que puedo En mi ser Hoy quiero adorarte Mi amor Tú eres mi amor Mi Dios perfecto Eres mi Dios perfecto Eres mi Dios perfecto Hoy quiero adorarte Hoy quiero adorarte Hoy quiero adorarte Que mi amor Expresarte mi amor Expresarte Mi amor Eres mi amor Entero Tú eres mi Dios, mi Dios bendito Hoy quiero adorarte Tú eres mi Dios, mi Dios bendito Hoy quiero adorarte Tú eres mi Dios, mi Dios bendito Hoy quiero adorarte Tú eres mi Dios, mi Dios bendito Yo ruego que me ayudes En mi debilidad humana Yo quiero hoy servirte Adorarte, adorarte Tú eres mi Dios, mi Dios bendito Déjame adorarte Yo quiero derramarte Derramar mi alma entera Déjame adorarte Déjame adorarte Déjame agradecerte Déjame adorarte Mi Dios, tú eres mi Padre eterno y bueno Con oleadas de tu amor Mi Señor Hoy estoy profetizando Hoy estoy profetizando Mientras sanas a tu pueblo Tus almas Tus almas que necesitan Te necesitan de ti Te necesitan de ti, mi Dios De tu amor y de tu fuerza Este poder incomparable Este poder incomparable Esta fuerza que nos sostiene Es la muestra de tu amor Es la muestra de tu amor Mi Redentor Que nos amas Y nos sustentas Con tu amor Eres tan grande Dios Perfecto Los cielos Los cielos No te pueden contener Tu presencia es infinita Mi Dios Incomparable Hoy te amo Hoy te amo Te adoro Mi Jesús Mi Dios Mi Amado Quiero hoy Decirte Mi Señor Que tu eres Que tu eres Todo Para mi 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 principio Mi fin Mi alfa Y mi omega Mi Dios Mi Dios Todopoderoso Mi Dios Mi Dios Todopoderoso Te amo Amo Dios Perfecto Tu lo sabes Dios Dios Amado Amado Déjame Hoy Expresarte El amor Que siento En mi alma Cuán grande Cuán grande Y bello Eres Cuán grande Y bello Eres Mi Dios Cantando Cantando Mi amor Por ti Tú eres Santo Dios Muy Bueno Eres Mi Padre Amoroso Que tiene cuidado Que tiene cuidado De sus almas Tus almas Que has creado Para ti Tus almas Hoy te alaban Publicarán tus alabanzas Melodías celestiales Que salen de tu trono Mi Señor Solo tú, solo tú, mi amado Eres el autor de estas canciones Para ti toda la gloria Toda mi honra y mi alabanza Él es mi Dios bendito y puro Hoy me humillo en tu presencia Quiero adorarte mi Señor Con todo el amor que siento yo por ti Con todo el amor que siento yo por ti Con todo el amor que siento yo por ti Con todo el amor que siento yo por ti ¡Suscríbete al canal! 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 Mi Dios bendito, mi Dios amado, solo tú puedes amarlos. Como nadie más los ama, mi Dios amado, mi Dios bendito. Solo tú puedes sanarlos con tu amor incomparable. Yo te ruego que lo sanes. De todo mal que los gobierna. Yo te ruego que lo sanes. De todo mal que los gobierna. Mi Dios bendito, mi Jesús incomparable. Yo te ruego que lo sanes. Con tu amor incomparable. Hoy sana a tu pueblo los riñones y el hígado. Las manos y los huesos. Yo te ruego que lo sanes. Mi Dios amado, yo te ruego que lo sanes. Ellos hoy te necesitan. Sana hoy sus vejigas. Hoy reciben de tu fuego. De tu fuego que los sanas. Como oleadas de tu amor. Como oleadas de tu amor. Hoy estás sanando a tu pueblo por amor. Mi Dios amado, mi Dios bendito. Eres mi Dios maravilloso. Hoy estás sanando mi Señor. Mi Dios amado, mi Dios bendito. ¡Gracias! 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 Senado de enfermedad ¡Sala por enfermedad! Mientras tu pueblo danza ¡El lleno se complita toda enfermedad de esa manera! ¡Avenza! ¡Avenza! ¡Avenzar para él! ¡Todos los enfermos del alma y del cuerpo! ¡Avenzar para él! ¡Que hay un poder subnatural que se está derramando sobre cada vida! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gritos de Julio. Gracias. Gritos de Julio. Gracias. Gritos de Julio. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Aluya! ¡Aluya! ¡Glorificate! ¡Gloria! 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 ¡Y otro! ¡Y otro! ¡A danzarme! ¡Y otro! ¡A danzarme! 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 El pastor Ricardo Claure Peñalosa presentó... La Biblia en tu vida Mensajes de la palabra de Dios En la voz de nuestro pastor Ricardo Claude La Biblia en tu vida El testimonio de Jesucristo Es el Espíritu de la profecía Para que su iglesia se prepare Para testimonio a las naciones